El grupo de reacción del Departamento de Policía de Cundinamarca que nos apoya en el municipio de Facatativá observa a un sujeto de forma sospechosa en un vehículo particular. Es requerido cuando el sujeto observa, el conductor observa a la patrulla, emprende la odia de inmediato, se inicia una persecución por el municipio, varias cuadras, inclusive este vehículo toma algunas calles en contravías, se suben algunos andenes, este sujeto cuando es interceptado trata de deshacerse de un elemento el cual la patrulla observa, logra la incautación de aproximadamente una libra de marihuana prensada y unas cuadras adelante logra la captura de este sujeto que trataba de huir de las autoridades y es puesto a disposición de las autoridades competentes. Capitán, ¿se tiene algún indicio de dónde viene este sujeto? ¿Es de aquí de Facatativá o de pronto es de algún municipio aledaño? Capitán, no es de aquí del municipio de Facatativá, ya estamos investigando de qué municipio viene para lograr identificar de qué banda dedicada al expendio de estupefacientes hace parte y lograr pues con este caso investigar y desarticular dicha banda. ¿Cómo se detectó este vehículo aquí en Facatativá? ¿La denuncia de la comunidad o cómo se hizo ese proceso? Es una labor que hacen nuestros policías muy juiciosa en este patrullaje observando pues todas las personas transeúntes y observan en forma nerviosa lo que lo hace sospechoso al sujeto cuando es requerido por la patrulla son requisas que se hacen a diario sobre la vía pública y ese sujeto pues cuando es requerido para hacerle una requisa al vehículo es cuando emprende la huida. Bueno, dentro de este proceso, de este operativo hubo unos policías accidentados cuéntenos un poco acerca de eso. Sí, una motocicleta de las que estaba haciendo la persecución pierde el equilibrio al parecer por una falla de la vía pero pues afortunadamente están bien, son contusiones sin mayor gravedad. Bueno, Capitán, ¿cómo siguen los operativos en Facatativá respecto al tema del microtráfico que es tan crítico? Sí, efectivamente pues ya tenemos una investigación bien adelantada desde hace varios meses, del cual va a dar unos muy buenos resultados frente a estas bandas que se dedican al microtráfico. Bueno, hoy se hizo la apertura nuevamente del supermercado Cundinamarca vemos allí efectivos de la policía haciendo la custodia el llamado de detención a la gente para que nos comportemos a la altura de la situación. Sí, efectivamente ya estamos en un proceso de normalidad el supermercado abrió sus puertas ya hace más de una hora y ha estado en total tranquilidad, en normalidad vamos a seguir con la custodia en forma preventiva para evitar desmanes frente a este o otros establecimientos públicos como ha sucedido en otras ciudades. Bueno, viene la Semana Santa, Capitán. ¿Los consejos nuevamente para las personas que pronto van a salir a pasear a disfrutar de esos puentes festivos? Sí, efectivamente lo que queremos es que la comunidad entienda de su propia seguridad, de que nos ayude en ese tema de prevención de que tomemos rutas seguras para ir a estos sitios turísticos de igual forma nos reunimos con el sacerdote del municipio también para hacer un acompañamiento a las personas que vayan a las iglesias para los diferentes cultos, para las diferentes misas que hayan en el municipio y poderles brindar una seguridad y evitar los delitos que se puedan presentar frente a las actividades de Semana Santa.